El 5 de mayo de 1961, Alan Shepard se convierte en el primer estadounidense en el espacio. Shepard, uno de los primeros siete astronautas de la NASA, es elegido para este vuelo histórico. Y a las 5 y cuarto de la mañana, hora del este, sube a bordo de su cápsula Freedom 7. A las 9 y 34, el cohete Mercury Redstone despega del complejo de lanzamiento 5 en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, en Florida. La trayectoria suborbital de Shepard dura 15 minutos con 22 segundos y alcanza una altura de 116 millas. Freedom 7 ameriza de forma segura en el Atlántico Norte, a 302 millas de Cabo Cañaveral. La NASA celebra a Alan Shepard y el 60 aniversario del primer estadounidense en el espacio.